E3 2018 aún no finaliza y quizá una de las conferencias más esperadas será la de Nintendo, sobre todo por el emocionante anuncio de Super Smash Bros. Después de tantos rumores y misterios, Nintendo prometió que E3 2018 revelaría más información que no dejaría indiferente a nadie. Ahora, la nueva entrega de la serie, destinada al sistema de Nintendo Switch y desarrollada por Sora Limitada, permitirá a los jugadores poder participar en intensos combates entre todos los personajes que ya han tenido aparición en títulos anteriores. Nintendo promete que saldrán todos los jugadores que han participado en versiones anteriores de Super Smash Bros., de hecho, el pantel inicial será el de Nintendo 64. Esto con el objetivo de que no se pierda la magia y el ritual que tanto ha caracterizado a esta franquicia. Según lo que pudimos apreciar en el adelanto, los personajes experimentarán algunas modificaciones en sus poderes, pero nada dramático. Por ejemplo, Mario se mantendrá exactamente igual, pero podrá portar el traje nupcial o de constructor. Link luce su clásica túnica, pero ya podrá lanzar flechas ancestrales. Los Easy Climbers de nuevo serán inseparables, así que sería un grave error abandonar a uno mientras está combatiendo. Y que, por su parte, recupera su traje original e incluso podrá utilizar voces distintas. Fox será mucho más veloz y hábil, además de que su esencia estará basada estrictamente en Star Fox Zero. Falco contará con poderes más detallados y será una formación de naves más desordenada. Otro personaje que también experimentará cambios es Samos, quien ya podrá cargar sus disparos en el aire. Para cancelarlos, podrá hacerlo saltando o esquivando. Kirby, tan gordito como siempre, pero con modificaciones en su poder de piedra. Ahora será mucho más letal. Esos son algunos de los personajes que experimentarán cambios significativos, pero Nintendo advirtió que no esperemos muchas adiciones al plantel. Es decir, la nueva entrega de Super Smash Bros. tiene como objetivo mantener la nostalgia de la franquicia utilizando a los mismos personajes con algunos invitados. Lamentablemente, ya no habrán luchadores nuevos. Junto a todo ese legado de personajes se sumarán otros como los Inklings de Splatoon, Ridley de Metroid y Day. Lo que sí es que habrán nuevos escenarios. Uno estará basado en Splatoon y otro más en The Legend of Zelda, Rise of the Wild. Para quienes siempre pongan pretextos para no jugar las nuevas entregas de Smash, es importante que sepan que será posible utilizar los comandos de Gamecube junto con todos los Ami y Ivos aunque no sean personajes de la saga. Antes de cualquier otra cosa, te mostramos el trailer de la entrega. Más información en MSN, el trailer de anuncio de Super Smash Bros. Video de 3D Juegos. Haz click para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones. El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alto costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. De W.com Wow y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. El video de Super Smash Bros. 3D Juegos Ver más videos Compartir Compartir Twittear Compartir Correo Que mirar próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin. Televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Wow y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera Interrumpe Transmisión de Saila El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Time Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Suzuki, El Erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bangs Owebis 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Suma casi 100 md En taquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bangs Owebis 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camera One Una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Es la queесь rondando en Umbre 7 Byuff least es una lutadora tanism torre La Pactura de Store Es une huile por su socio Ost Klimada Es parce que no solved Di foco No es una locura Soamet Espos pegamos свой Esker